¿Aló? Porque ella está por venir Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón No hay tiempo para vivir La disociación ¿Qué está en el método Rebord? ¿Qué ha pendejado está ahí en el método Rebord con los auriculares? Estoy tratando de llegarle a los millennials y a los centennials ¿Vos sabés que estuve charlando recién con mi amigo Biden? Hicimos una videollamada Y le hablaba de esto que vivimos ayer en la Quinta de Olivos La importancia de la música en los pueblos Ahí nomás hicimos una videollamada a Bob Dylan Y los tres cantamos Solo le pido a Dios Lo tengo de testigo a Gaby Cerruti Que no me deja mentir ¿O acaso van a dudar de la palabra de Gabriel Cerruti? ¿No le tiró mañana es mejor de espineta? Con esa frase que quiso usted impresionar a Cristina en un acto Y Cristina dijo Le hizo un puchero como decía este muchacho No cambia más El hippie viejo no cambia más Mañana es mejor Sí, usted recuerda bien ese momento Mañana es mejor Sí, sí, sí ¡Oh, guau! Qué cosa Qué cosa Puede ser Sí, puede ser Puede ser Puede creer que Joe también me comentó Los buenos periodistas que son ustedes Claro, por supuesto Y chequenlo con Gaby Cerruti Que es incapaz de mentir Porque ella, ante todo, es muy incapaz de mentir Lo que nos reímos con el viejo y querido Joe Cuando llegué y le dije ¿Sabés cómo le dicen a Trump? Semáforo descompuesto Porque nadie le da bola Pero igual llama la atención Sería aplicable, ¿no? Sí, claro Me imagino con la traductora explicándole Y la risa en delay A destiempo No, somos culos Se lo podrían aplicar a uno que duerme en olivos todos los días Ese apodo también ¿Quién? ¿Quién, Pablo de León? Qué feo que hables así de León ¿Quién? Qué feo que hables así Señor presidente No te permito que le faltes el respeto a mi perro ¿Puede repetir el apodo de Trump? ¿Cómo era? No, ya me lo olvidé Claro Y cómo disfrutaron Le contó su diálogo con Putin Y que le mintió a usted Pero no solamente a usted Porque usted no es el que quedó como el engañado También a Italia También a Macron en Francia Nos mintió a todos, le dijo usted ¿Vos sabés que ayer pedí tres deseos por mi cumpleaños? La paz mundial Que no haya más hambre en el mundo Y que los argentinos me relijan para cumplir con mis dos deseos anteriores Como buen líder global que soy Porque es solo cuestión de tiempo Como Argentina viene creciendo Si a usted le dan, por ejemplo, entre 50 y 80 años más de gobierno El planeta Tierra cambia Esto lo sabe todo el mundo Más difícil es el último Sí, claro Porque aunque cumplo 64 pirulines A mí no me jubila nadie Porque este país necesita Alguien comprometido para enderezar este barco Que estamos a punto de hundir Mire Se hace cargo al menos Claro Al menos se hace cargo Escúcheme No fue usted Y volvieron las fiestas olivos Así que los espero Un domingo de estos Si quieren pueden venir a hacer el programa ¿Quién hace la selección de los músicos? ¿Quién hace la selección de los músicos, presidente? No, nadie Ellos se vienen y se arrastran solos No hace falta Fiestas como la de Fabiola Porque después esto les garantiza Que intendencias En municipios Gobernaciones Gasten en ellos Si no en educación, salud y etcétera ¿Esta fiesta Vamos a poner un tema? Mirá, los artistas y periodistas son muy fáciles Los compras por docenas El silencio cómplice Es algo que es lo más fácil de comer El resto es muy difícil Pero bueno, qué sé yo Y además el hambre y la pobreza Hacen su trabajo Ayer no me llamó Cristina igual por el cumpleaños ¿Se ve que se olvidó? Pero está re sorprendente Nadie hubiera imaginado Ahora, hablando de Cristina ¿Saben cómo está Bernie? ¿Saben cómo está Bernie? Porque me tiene muy preocupado Sí, claro Lo mandaron a defenderse a un canal amigable Bernie es el que dijo que usted era el borracho Y el que lo atraía Se lo tenía que llevar Le recuerdo, ¿eh? Lo terminó llevando a la policía de la reta Con cajito de bicicleta Y que estaba entorpeciendo al peronismo ¿Qué dijo? Parece que la patada en él No era para mí, ¿no? ¿Qué diría Néstor Si se levantara y lo viera así, no? El que trajo un ciclista que se lo lleve Cobró más que Cristalina Georgieva, pobre Imaginate cómo hubiera cobrado Si no fuera el gran karateka que es Con Aníbal la vimos 10 veces en cámara lenta la piña Y disfrutaron A ver, de 1 a 10 cuánto disfrutaron ¿Cuánto disfrutaron? Sí Como decía mi querido y admirado Raúl Alfonsín ¡Un médico a la derecha! Ustedes la disfrutaron como la escena final del karate kid Cuando el colectivero le da los surte ¿Cómo Abraham disfrutó con Aníbal? Bueno, este es el nivel de interna Este es el nivel de interna que tienen ustedes En el gobierno de coalición Integrado, plural, diverso La diversidad es un valor No es una debilidad ¿Se acuerdan? Es un frente muy amplio Y espero que todas esas posiciones Del frente de todos Vayan a una interna Y se presenten en las PASO Bueno, pero acá digamos una cosa ¿Quién, quién, 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 quién llevó al peronismo a una interna después de casi cuantos años? Alberto Fernández No No ¿Quién le dice a Cristina Cristina, si tenés los votos, presentate un interna? El desgobierno Usted puede decir que usted quería que hubiera una interna y está bien En realidad, Cristina no quiere quedarse con el dedo del perdedor Y que la acusen a ella de haber puesto un perdedor Por eso ahora sí Y por la crisis y la malaria Yo le quería recordar a la compañera Cristina Va a haber un APASO Para que Cristina no sea responsable A la compañera Cristina que primero fue el dedo de Néstor ¿No? Es cierto Quien eligió a su sucesor, en este caso a su sucesora Ella no le ganó a nadie en la interna Así que por eso quiero que ella se dé el gusto de ahora presentarse y ganarle a alguien Bueno, si gana la apoyaremos y si no, seguro acompañará Me encanta lo perverso que soy, me encanta Muy bien, presidente, gracias Gracias chicos, un abrazo Tomás Ahí está, a Tomás de vos le mando un abrazo Gracias